¡Sé quién es! Ya debería haberlo sabido Debería haber sabido desde el principio ¿Quién era el asesino? Vale, pues voy a tirar Voy a tirar de intuición ¡Ay, acertado! Es la única que tiene acceso a todo Claro que eres la asesina A ver, espabila Igual estaba infectada desde desesperatitis Y le cambió la personalidad por completo Y yo no fui A ver, podría haber sido Nidai Pero al no estar Porque estaban en el hospital No deberías irte ya a descansar Le has estado cuidando sin dormir nada, ¿verdad? Vale, si insistes, subiré a la sala de descanso Seguro que tú también estás exhausta Intenta descansar un rato en la recepción Está en dispera No, está muy bien ¡Es la única que ha podido hacerlo! ¡Estaría con desesperatitis, ya te digo! ¡Mira Monofo Margarita tiene! ¡Deja la autocompasión y tal, anda! ¡Es ella! ¡Que te calles! ¡Me estás poniendo mala! ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Si te hubiera equivocado, esto sería mucho más fácil Estoy dudando de una de las personas con las que más tiempo he pasado ¡Hala mi niño disperd! ¿Eh? ¡Habla! ¿Eh? ¿No me la líes? ¿Ese como a Eda bonito? ¿Qué? ¡Habla! 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 Ya quedé, está c família Ya reducida Pero... ya está catedral Bueno, a ver como a Eda lo sueltas o no Es que no hay una ropa que no hay en el volante ¿Era otra vez que se va a una superi? Es que el golpe de sufrido es un malo de rapido Eso es lo que se va a llevar con un nuevo tipo de ropa ¿Qué es lo que se va a llevar con un nuevo tipo de ropa? Y sobre todo esto, a ver que se va a llevarle a este ropa A ver que se va a llevar a este ropa ¿Veis un ropa que es un medio de ropa? Ah, como se ha ido a la fuerza de la fuerza como se ha ido a la fuerza de la fuerza. Pero, ¿cómo se ha ido a la fuerza de esta forma? El parto de la cabeza de la cabeza de la cabeza es más alto, y el parto de la fuerza de la fuerza en la cabeza es más alto. ¡Oy! ¡Qué es el río! ¿Qué es lo que se ha ido a la fuerza de la fuerza? ¿Qué es eso? De modo que esta cuerda no servirá de pista Entonces me iré a investigar otra parte ¿Cómo que te callas? ¿Qué es eso? Supongo que eso era la cuerda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro Como resultado de una asfixia No hay duda de que... Pues sí, sí, parece que sí que hay duda Esto no es... Es que no sé La verdadera causa de la muerte de Mioda fue estrangulamiento Ahí está la pista que apunta al asesino ¿Es eso verdad? Eh, voy a probar a lo loco, ¿eh? Porque no... Vale, bueno, por lo menos mi intuición aún funciona un poquito Hay algo que quiero preguntarte No hay duda de que la muerte de Mioda se debe a un ahorcamiento con esta cuerda, ¿verdad? Así es No tenía heridas externas De modo que no hay duda de que ha muerto ahorcándose Ya veo, ya veo Así que Mioda murió ahorcándose Claro, le preguntáis a la doctora Es que tiene sentido Las marcas son distintas Tensas Ya pero la señora es así A ver, tío, si la ahorcó con una cuerda tiene que tener marcas de la cuerda. Si se ahorcó, tiene que tener una marca y ya está. Ya, deja de esconderte en tu patosidad. No, 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 no. Ay, tío, si, si me cchio. ¿Por qué? Bueno. Joaquín No es verdad que todos son muy bien. Bueno, eso es la decisión de todos los que decimos. No tengo que dejarme un poco de tiempo, pero... Pero... ...eso es realmente bueno. Eso es la esperanza de todos los que decimos. ¡No te cuesta! ¡No te cuesta nada más! No, pero... ...yo realmente no es un enemigo. ¡No es eso! ¡No es eso! ¡No me equivocamos! ¿Es realmente diferente? ¡Ey! ¡Pues hay que hacerle ser! ¡No le decimos! ¡No me equivocamos! ¡No me equivocamos! ¡No me equivocamos! ¡No es esto! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, eso es lo que me importa ¡No! ¡No, no haces nada! No, no haces nada ¿No? 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 No hay problema, pero quiero que lo han confiado. Es el primer lugar, que es la sensación de que hay que confiar. Porque si no hay algo que no hay que confiar no hay que confiar, ¿no? ¡No puede decir nada! No entiendo a nada a mí. Para que no hay que confiar, no hay que confiar. A ver, ya era hora ¿Quién eres tú y qué has hecho con Zoom? No... ö... ¿A tomarlo de mucho dinero? Qué spin? Pablo otra vez No es así. ¿Use? ¿Es un plazo? ¿Está mal conmigo? ¡Muente, ja! ¡Muente, no! ¿Cómo te has 판� passportado a mí? ¿Qué es lo que has hecho? ¡No me has visto ello! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te ha llegado a mí? ¿No te has conseguido un placer Mariano? Eh? ¡Oh! ¿EnOh! ¿En oh! Ahí? Pero no lo tanto Todo lo tanto Está en un disparo absoluto ¿Me podéis ayudar? ¿Este era el objetivo de Nanami desde el principio? Dice que el destino de todos depende de mí, porque solo yo vi el video Tengo que pensar con claridad Soy el único que puede hacer esto Y solo yo puedo terminar con esto Vale Supongo que será con el testimonio de Sumiki Pero quisiera ver el testimonio de Sumiki que no me acuerdo lo que pone Sumiki estuvo con Hinata hasta el anuncio matinal de Monokuma Después fue al hospital para ver cómo estaban los demás Y se dio cuenta de que Mioda había desaparecido Salía del hospital a toda prisa para buscarla y se encontró con Kusuri ¿Nosotros? No, no, no podemos pensar ¿Ah? ¿No hay un testimonio? ¿El testimonio de esa persona que soñó el descanso? ¿Es Tengo que ver el embarazo de su Пujero? ¿No es malo que vestida que el niño que lleva el embarazo Dios mio Si que habla muy raro, si El error del asesino Pero que me estas contando No te acobardes, no dudes y no huyas Yo soy el único que vio el video ¿Quién va a hacer esto si yo no puedo? A ver, quiero ver Quiero ver las cosas Trozo de papel no puede ser La llave tampoco, la cuerda tampoco La sangre No Era por No entiendo nada Tío, no entiendo nada No, en realidad no No sé dónde está Espera Espera, quiero mirar una bala Es que estoy bloqueada, ¿eh? La cámara en el ángulo, espera, la cámara en el ángulo, espera, 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 eso es, ¿cómo sabes tú en qué ángulo estaba la cámara? ¡Ahí está, hombre! Ahí lo tengo, creo que ahí lo tengo, ¿eh? Vamos a no, el camisón, las zapatillas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tú qué sabes en qué ángulo estaba la cámara, bonita? ¿Eh? El error del asesino, ahí está. ¿Tú cómo sabes en qué ángulo estaba? Te has contradicho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no te perdonamos, tía! ¡No, no te perdonamos! ¡No, no te perdonamos! ¡No te perdonamos! ¡Claro que importa! Es limitado a una persona, me lo dijo Monokuma O sea, una por persona No Eh, te vamos a matar ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, igual no Ha llegado el tercer duelo de fuego cruzado Creo que esta es la última vez que vamos a vernos en un juicio escolar Haz como que me escuchas por los viejos tiempos, ¿vale? A partir de este DFC se añadirán dos funciones, recarga y munición Ya no podrás apañártela solamente con el botón A Debajo del marcador en la parte inferior de la pantalla verás el número de balas A partir de ahora necesitarás una bala para destruir una declaración Si se te acaban las balas no podrás destruir declaraciones por mucho que desa el botón Ta 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 X de cargar Igual que para apuntar con el botón X Esto sí que se me da mal Sí, no, no estaba No estoy en piadoso, no te preocupes La verdadera desesperación ¡Setsubo! Se le ha ido, pero vamos, se le ha ido la flapa, pero bien No 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 A este paso no podemos avanzar Tengo que hacer algo para ponerle fin Tengo que hacer Que admita que ha sido ella A ver, el duelo de fuego cruzado Que esto también ¿Cómo era esto? Perdón Perdón, ¿vale? No, fiesta, sí Es que no sé No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé cómo se hace Que sí, que me vuelven a matar Si es que me están matando todo el rato En este juicio A ver Venga, vamos allá Yo no sé Estaréis notando cortes y cosas Porque es que No sé cómo se hace Yo no sé Es que no se como va el toque Entonces estoy aporreando botones Ah fuck, si ya le queda nada y menos Ahora, es que teatro extra premio No sé Me hubiera parecido más lógico Premio extra teatro, no sé Y además en un teatro o cine Pues que al comprar una bolsa recibes otra de regalo Una estrategia fácil para encasquetárselas a los clientes Porque has matado a dos personas Joder que pesada eres Ah vale, esto es el clímax lógico Vale A encajar A ver Lo que vi en el monitor El vídeo del ahorcamiento ¿Qué hizo el asesino después del vídeo? Creo que no está todavía Antes el cuerpo estaba oculto La pequeña pista que dejó el asesino Lo devolvió a la normalidad tras romperlo Tal ¿Cómo crea realmente la habitación cerrada? Con el pegamento Vale Vale, tenemos más cosas Lo devolvió a la normalidad tras romperlo Bueno, nada La pequeña pista que dejó el asesino Esto es las dos escaleras No, eso no está ahí ¿Qué hizo el asesino después del vídeo? ¿No? No lo entiendo, eh Lo estoy haciendo al voleiro ya ¿Por qué no? Ah, vale Claro Ah, qué tonta estoy Antes el cuerpo estaba oculto El asesino arrancó el papel de la sala de música La pequeña pista que dejó el asesino El papel roto Lo devolvió a la normalidad tras romperlo Rompió la baqueta ¿No? Y reventó esto Vale, ya está Lo devolvó a la normalidad tras romperlo ¿No? 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 Lo devolvó a la normalidad tras romperlo 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 No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!